Todo el mundo está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. A todos nosotros nos preocupa algo. No conozco a ninguna persona, ni al que parezca que es más feliz, que todo le va fenomenal, que no haya algo que le preocupe. Hay momentos en la vida que esas batallas son terribles. La muerte de un familiar, una enfermedad, problemas económicos, algo realmente gordo. Mantener la paz y la calma consiste en poder aprender a disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día.